En el café vas a hablar de familia con los mejores especialistas. En el café sabrás de medicina, educación y psicología. En el café vas a ver la moda y a despejar todas tus incógnitas. En el café lo vas a saber. En el café. Amigos, estamos transmitiendo desde un hermoso lugar. Estamos en el municipio de Tepeyahuaco, Puebla. Una hacienda tan hermosa. Está Miguel Ángel con nosotros para platicarnos de la hacienda Tepescali. Es un vocablo náhuatl que quiere decir casa de piedra o casa hecha de piedras. Eso quiere decir Tepescali. Cuéntame, ¿desde cuándo existe esta hacienda? Bueno, es una cazona antigua que es el año de 1870, como lo tiene el logo de nuestro hotel. Es reconstruida a principios del año 2011. El concepto de hacienda se hizo porque aquí en esta comunidad contamos con 24 haciendas. Bueno, es un lugar donde hay muchas haciendas, entonces ahí tomamos, digamos, el nombre de hacienda. Hoy en día es un hotel que tiene 36 habitaciones, de las cuales son entre diversas áreas, ¿no? Contamos con muchas áreas, desde un spa, desde una habitación, digamos, con todos los lujos o comodidades que se pueden dar. Asimismo, tenemos comida o gastronomía típica de esta región. Y si gustan, gustar también de una copa de vino se puede realizar en este lugar. Tienen un comedor precioso que ya ustedes van a ir viendo algunas imágenes durante esta plática. Cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer esto un lugar para el turismo? Bueno, realmente nosotros, bueno, la base que se tiene sobre esta hacienda, el sueño original, de nombre Juventino Limón Limón, digamos que tenía un sueño. Juventino Limón era la persona que quería detonar turísticamente esta zona, activarla económicamente con el turismo, porque él era un personaje que vivió mucho en la época de la Revolución y se preocupaba porque en ese municipio había mucha pobreza extrema. Bueno, entonces, a raíz de que él descubre lo que son las ruinas o la zona arqueológica que es Cantona, le da la curiosidad por intentar o tener la iniciativa de activar este municipio económicamente. De ahí nace la idea de lo que es la hacienda como turismo para que la gente venga y aprecie las maravillas que tiene esta comunidad. Lo que es la zona arqueológica, las ex haciendas y un lugar para descansar como lo que es nuestro hotel, la hacienda Tepescale. Oye, es que de verdad tienen que venir a verla, la van a ver ahí en algunas imágenes que les vamos a compartir, pero de verdad entrar aquí es mágico, es otro ambiente, las chimeneas, el spa, el temazcal, bueno, tienen unas salas de masaje que yo quiero saber a quién no le encantaría un fin de semanita venirse, olvidarse de todo el ruido, de todo el escándalo de la ciudad y pasarse un fin de semana aquí, maravilloso. Ahorita viene, estamos muy próximos a estas fechas de Semana Santa en donde mucha gente tiene oportunidad de descansar, de no ir a trabajar y aprovechar. ¿Qué tal se pone para Semana Santa aquí? Semana Santa es muy concurrido, bueno, es que este es un lugar o un hotel diseñado para lo que es el descanso. Ustedes nos pueden contactar a nuestras redes sociales o nuestro número de teléfono y hacer reservaciones. El lugar está diseñado para que ustedes puedan venir a descansar, a disfrutar, a relajarse, digamos de todas sus actividades diarias que hacen en la ciudad o de donde se encuentren. También pueden venir aquí a gozar de un descanso, de un desayuno, de una comida, lo que es la experiencia de vivir lo que era en una hacienda, como se tiene planeado este lugar. Entonces, pues aparte, digamos, de hacer actividades como descansar, pueden hacer otras actividades al aire libre como las bicicletas, no sé, que te gusta hacer un recorrido a caballos o un paseo en cuadrimotos o visitar lo que es la zona arqueológica que es Cantona, que es una ciudad pues impresionante. Oye, estamos bien cerquita de Puebla, yo la verdad no conocía si había oído hablar de Cantona y todo esto, pero no sé, estamos ahora 10 minutos de la ciudad de Puebla, una escapadita rápida. Sí, estamos de 40 minutos a 10 de Puebla, es digamos una escapadita, ¿no? Pueden venir con su familia, incluso si tienen sus mascotas, pueden traer sus mascotas también, aceptamos también sus mascotas, tenemos un lugar, digamos, diseñado o especial para ellos. Oye, esa es una excelente noticia de hoy, hay mucha gente que no sale sin su mascota a ningún lado, pues aquí ya está la opción. Sí, aquí podemos, digamos, tener también lo que es la mascota, el perrito, el gatito, etcétera, lo podemos albergar también nosotros en nuestro hotel. Estamos realmente muy cerca de Puebla, igual muy cerca de Jalapa, entonces estamos, digamos, en un lugar estratégicamente céntrico para poder venir aquí, disfrutar lo que es nuestro hotel. Oye, cuéntame, aquí sus cocineras preparan el desayuno, la comida, la cena, ¿no hay que ir buscando dónde vamos a tomar los alimentos? Aquí tenemos nosotros todos los servicios, contamos con un restaurante, que es el que acabas de mencionar, que es el que está hermoso el restaurante. El comedor sí está presente. Sí, entonces aquí se sirve lo que es la cena, el desayuno, la comida y la cena, no hay necesidad de trasladarse a otro lugar, y como te mencioné hace un rato, la comida es típica de esta zona, entonces, digamos, la tenemos en un completo de cocina antigua mexicana. Ok. Entonces, les garantizo que les va a gustar el sazón que tienen nuestras cocineras, y bueno, igual si gustan venir un día estos a probarla, no se van a arrepentir. ¿Podemos venir a comer sin quedarnos, sin hospedarnos? ¿Sí se puede? Sí se puede, también. Ok, pues mira. Tenemos un restaurante donde también ustedes pueden, junto con su familia, en un paseo de fin de semana, venir a tomar o a probar los alimentos de esta zona. Mira que ya se me está haciendo agua a la boca, porque a mí me imagino las tortillas de mano y cosas así, ¿verdad? Sí, así es. Ay, qué rico. Pues hay que venir aquí a la hacienda Tepetcali. Tepetcali. Esta parte que tienen aquí del Temazcal, hay mucha gente que le encanta tomar este baño de Temazcal. Los masajes, tienen supongo que... Ajá, tenemos nuestra área de spa, todas las sesiones del spa que ustedes requieran, se les puede dar aquí, las sesiones. Oigan, pues de verdad un lugar maravilloso para conocerlo, yo les recomiendo ampliamente que vengan aquí, visitan las ruinas de Cantona, se vienen aquí a la hacienda, se quedan un fin de semanita, cuando menos quien pueda más, pues vale la pena. Se respira paz y tranquilidad aquí en esta hacienda. Sí, yo les hago la recomendación y la invitación de venir a visitarnos, nos honrarían con su estadía aquí en unos días, pues no se van a arrepentir, si les puedo agregar. Claro. Entonces, pues es un lugar muy padre, interesante para visitar en familia, es un lugar muy 100% familiar, es un ambiente donde todos pueden disfrutar de las maravillas que a veces ni nosotros sabemos que tenemos como mexicanos. Exacto. Sí, andamos buscando en otros países a dónde ir y la verdad es que hay tantas cosas bonitas aquí, y para los poblanos aquí en nuestro estado, y bueno, para la gente de la República de nuestro bello México, hay lugares que de verdad vale la pena conocer, vale la pena venir desde donde estén en México, a conocer este municipio Tepeyahualco, con estos lugares para estar que están de verdad divinos. Dinos a dónde pueden reservar las personas que les interese. Tenemos nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar como Hotel Tepezcali, Hotel Hacienda Tepezcali, y ahí pueden también preguntar por nuestras tarifas, tenemos a veces promociones especiales, y como lo mencionaste, para semanas antes se pueden, algunos paquetes para que ustedes vengan y nos conozcan. En Twitter también nos encuentran como Hotel Hacienda Tepezcali, y ahí también pueden preguntar sobre nuestras tarifas, sobre nuestras promociones, o sobre nuestros servicios que nosotros les podemos ofrecer a ustedes, para que su estadía sea lo más agradable posible. Yo los invito a que vengan a conocer este hermoso municipio de Tepeyahualco, vamos a seguir recorriéndolo, y les vamos a recomendar los lugares más hermosos para venir a visitar. No le cambien, estamos en el café.